Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. Muchas gracias como siempre a la señora Tere Medina por el asesoramiento de mi vestuario de todas las semanas, el arreglo de mi cabello como siempre, gentileza, de la estilista Claudia Dávalos de Heritage, que durante el horario de la mañana ofrece corte a un precio promocional de 35 pesos. Damos una vuelta de página, agradecemos a Adelina Bayer por los accesorios, le mostramos esta presentación. Lo dijimos en el programa anterior, cuando de accesorios de moda se trata, Adelina Bayer es ícono de referencia para realzar con buen gusto el sobrio guardarropas de la temporada Otoño-Invierno. En ese sentido, con la elección de un vestido negro largo, se optó por la excelencia de un sombrero de paño de lana con guardas animal print y guantes de eco cuero negro para paliar los efectos del frío. En primer plano, la gargantilla de cruces y estrellas, un diseño exclusivo de AB que amalgama piedras facetadas opacas y géneros de estación. Son de la partida, aros colgantes, pulseras y anillos bien barrocos, cinto lastizado con tachas y alamares y cartera con recortes y detalles de metal dorado. En esta pasada, el color de base es el chocolate y se traduce en chaqueta de eco cuero con volados que abriga el conjunto de calza con recortes de gamusa y suéter en tonalidad manteca. Vamos a los accesorios, sombrero de paño de lana, aros colgantes con dije animal print, superposición de collares, cadenas doradas y composición de cuentas chocolate y negro. Para las amantes de las carteras, un diseño de eco cuero con asas de charol, aplicación de tachas y piedras de nácar. Se reciben casi todas las tarjetas de crédito, la atención de Adelina es muy cálida y la colección Otoño-Invierno bien vale la pena.